Estoy cubierto por un sentimiento que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir cadenado sin esperanza de libertad La noche me consolaba, nuestro primer beso me colgaba Tu labios templaba, tu sol derramaba a mi espada y más No quiero olvidar, quisiera volver atrás Solaba verte abrazado en mí, pero la mamá y la comenta no se paró Un sueño, contra eso no puedo luchar Pero despierto, se ve que es igual No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video